Muy buenos días, público en general, decima quinta legislatura. Mi nombre es Darwin Martín, en representación del Distrito 9. Y mi propuesta es la creación de un área de estancia de mujeres con necesidades específicas sanitarias y con control recluidas de su libertad. Me planteo una pregunta inicial muy importante y que me gustaría hacerla precisamente a la decima quinta legislatura que tenemos aquí presente, que si saben las condiciones en las que se encuentran las cárceles del Estado. En el diagnóstico anal de supervisión permitencial que se hace por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se califica con 5.03 a los centros que precisamente tenemos en Quintana Roo. Que las condiciones de material e higiene en específico se calificaron con 2.03 para el cerezo de la ciudad de Cancún y de 2.58 para la ciudad de Chetumal. Solo como ejemplo para mostrar dos partes de este centro penitenciario. Sabían que el ingreso de las cárceles, las mujeres no reciben ningún tipo de material de aseo durante toda la ejecución de su sentencia, independientemente de qué delitos se cometieron. Bueno, ante la inminente entrada en vigor de la nueva ley federal para los centros penitenciarios, la ley de ejecución que actualmente rige para nuestro Estado, pues va a tener que ser abrogada. En ese sentido, está dejando en estado de indefensión a las personas privadas de la libertad, porque precisamente la ley que rige los centros penitenciarios a nivel estatal no tomó de manera estricta y directa estas contemplaciones específicas para los centros de las mujeres. También estamos dejando sin acceso a la salud a mujeres con hijos embarazadas y particularmente a sus hijos tutelados por diversas figuras jurídicas legales en el ámbito nacional e internacional, al igual que a los niños con discapacidad que nacen o sus madres cometieron un delito y están purgando una pena privativa de su libertad. Se sabe que por el Acuerdo 039 se aprobó un presupuesto para el 2017 para el ejercicio fiscal en el ramo general de deuda pública con 137 millones 912 mil 685 pesos solo para la distribución a la reclusión y readaptación social del Estado. Debido a lo anteriormente expuesto, los centros penitenciarios en el Estado de Quintana Roo son aberrantes, muy cuestionables en cuanto a la aplicación normativa. No tienen lineamientos de salud y el Estado no brinda lugares idóneos para la convivencia de los menores con sus padres recluidos de la libertad y en el lugar que existen también tienen muchas condiciones precarias. Ante el problema se plantea una solución que es crear la estancia de mujeres con necesidades específicas sanitarias y con hijos recluidos de su libertad. De conformidad con los ejes inclusivos en cuanto a la situación de las mujeres privadas de la libertad, familias susceptibles de problemas como la discapacidad y discriminación por su condición, la búsqueda por instituciones sólidas que contribuyan a la formación y adaptación de ciudadanos de buenas costumbres, a una verdadera reinserción social para lograr un objetivo en cuanto a la justicia penal, la búsqueda que dichos ciudadanos puedan realizar trabajos sin tener que depender de delitos y se integrar en el campo laboral para la generación de empleos que suelen enfocarse a áreas artesanales, ya sea con materia prima o de productos reciclados. Se pide a la principal autoridad política auxilio en esta necesidad tan simple como es la preparación de un futuro idóneo con un ambiente saludable en cuanto a las mujeres y sus hijos, que algún día también serán adultos y estos deben ser educados sin que el hecho de que sus madres privadas de la libertad ha merido un deterioro en su calidad de vida y por ende un acto discriminativo en su contra. En vista del próximo presupuesto del 2019 y lo anteriormente expuesto, gracias por su tiempo a esta autoridad, al público presente y gracias por dejarme expresar mis inquietudes y mis intereses para efectos de la asignación del presupuesto del año que sigue y muchas gracias a su amable audiencia. Es todo por mi parte. Gracias.